Miércoles 29 de diciembre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Jabalíes en la dehesa del mochuelo. 250 hectáreas de mancha adhesada, sin cazar durante los últimos tres años. Un buen comienzo para una historia de caza que, a pesar del viento en contra, tuvo un final feliz, muy feliz incluso para algunos de los monteros. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.